hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos bienvenidos al canal del holandés errante hoy nuevo gameplay de nuevo gameplay del lego for night y un cordel como voy a un cordel tú y bueno vamos a ver que como como vamos que tiene cara de fresa que lleva disfrazado es hablar con tomato y de saludos me llama tomato y de un placer conocerte siempre es una alegría de una cara nueva este lugar es mucho más grande que una isla creo que descansar esta noche en tu pueblo quiero verlo todo lo flipo lo flipo a ver y aquí aquí hemos hecho algo usar parrilla coger vale vale vamos a ver vamos a ver esto la parrilla y esto es la rueca la rueca necesito madera garra lobuna de un saco yo la agarra lobuna y aquí en esto hueso granito y tabla un procesador de alimentos vale y aquí podemos cabaña con porsche muelle de pesca cabañas de madera puerta de empalizada cobertizo de barraca y bueno vamos a hacer esto y vamos a ver si puedo atacar a una loba también vamos a ver si puedo conseguir madera qué es eso carne pero parece que puedo acariciarla y me da lana a mí ya que bien me da lana a ver me ha dado lana no tengo también carne y debería de comer todo esto debería de comer vamos a ver 5 bien vale pero está así vaya aquí hay piedras tío pero el proyecto es madera bueno y piedras también para qué vamos bueno hoy no nos íbamos a ir de aventuras y nos vamos a ir de aventuras tú pues venga vamos a explorar un poquito todo esto a ver qué tenemos por aquí un lobo tío toma vale pues mira he conseguido los ingredientes que necesito para construir eso vamos a dejar la preparación para otro día hay que comer hay que comer vale volvemos volvemos al pico a esto y vamos a talar cositas de estos país bueno pues mi primer bicho que he matado me ha molado eso vamos a tratar de estos árboles y a ver qué podemos hacer muy bien yo quiero una casa nueva la del porche una casa con porche y veo un poco caos el hecho de construir el pueblo me faltan las calles tío se pueden hacer calles qué es esto no me dice lo que está bueno debe ser el chucho donde nace el árbol veamos 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 pues veamos pues si yo me voy aquí y digo quiero hacer esta casa me dice que me falta madera te falta madera es una gallina dijo que si eso que si eso es una gallina tío pero con esto tengo para construir la casa y en el próximo gameplay subiremos alguna montaña y nos tenemos de exploración a ver cómo es de grande esto bueno pues ya que estoy aquí vamos a talar vamos a picar un poco de granito que siempre viene bien y y yo yo muy grande madera y madera y madera, vale yo creo que ya lo tengo yo creo que ya así que vamos a ver si puedo construirlo aquí, a ver ahí está muy bien empezamos a construir y seguimos construyendo, ¿no? sí bien, fase 2 siguiente fase aquí tenemos esto que va, ahí y ahí, vale siguiente fase y me quedan las columnas que va, una ahí y otra ahí, vale fase 4 fase 5, empezamos con el tejado 5 6 vale vamos con el 7 me falta madera, tío vamos a por madera a ver sí esto más madera vamos a dar aquí maíz vamos a dar aquí el ciprés este ahí está y y ¿qué es eso, tío? es como una daña ay, ¿pero qué haces, tío? ah, que me ha dejado tontísimo y ahora ¿quién me está tirando? ¿quién me está tirando? piedras, tío pero, viejo caparazón colgante de salud por común hacho, tío qué flipe de bicho a ver, hacha bueno, pues es peligroso irse de aventura por ahí, ¿eh? me gustaría saber si puedo tarar unos árboles grandes que hay pero bueno vamos, primero que vamos ¿qué es eso? son lobos, ¿no? dos lobos por ahí se me ha roto bueno, pues vámonos vámonos que me están mirando los lobos y no quiero no quiero problemas con los lobos sobre todo ah, bueno, sí tengo armas sí, tengo tengo armas y vamos a comer vamos a comer ¿eh? qué chistro fertilizante o sea, caca muy bien oye, son madera calabazas calabazas tú fíjate las calabazas que un poco me gustan a mí las calabazas pero bueno ya estamos aquí vamos a construir empezamos a construir y veamos qué me queda por aquí y a ver, eso ya está vale y me queda esto que va ahí vale, completado vamos por la última y esta que es la del otro lado muy bien ya está la casa terminada completado a ver veamos esto es las mejoras del pueblo recompensa de mejora de nivel bien vamos a ver cómo mejorarlo aún me falta añadiendo elementos nudo de raíz tablón y granito vale no tengo lo que necesito pero no pasa nada vámonos aquí y el el hacha forestal por supuesto vamos a fabricarla el pico también y la pala esto es nuevo vara de madera vale y esto que es colgante de salud hilo de seda de donde saco yo bárbol caparazón espada corta vara de madera y esto necesito tablón cordel no sé cómo hacer el cordel oh espera un momento que puedo mejorar el banco ¿cómo? con caparazón necesito vale necesito dos caparazones más que eso lo veremos en el próximo capítulo ahí está vamos a comer sí y ya nos hemos curado y vamos a buscar ¿qué vamos a buscar? ¿qué vamos a buscar? a ver coger bueno queríamos hacer el escudo ¿no? el escudo que me hacía falta el escudo para el escudo bueno no puedo espada corta creo que quería hacer la pala me falta una una más coger venga vamos a hacer la pala ya tengo aquí para fabricar mi pala y vamos a probarla a ver para qué se utiliza una pala tío aún no está listo ah voy añadiendo tierra tío bueno pues nada más gente espero que os haya gustado yo me voy a ir a dedicar a coger un poquito de madera sí voy a coger madera voy a talar árboles voy a coger mucha madera y voy a coger rocas también y nada nos vemos aquí en un próximo gameplay de Lego Fortnite un abrazo grande un saludo intruder y nos vemos en unos días bye bye y nos vemos y nos vemos